Y mira Cristina, las últimas tres trocas que anunciamos son parecidas, las tres son 2014 Ford F-150 XLT porque estamos teniendo la gran venta, las estamos descontando 12 mil dólares para que se la lleve por solamente 399 dólares al mes. Pero déjame le digo que también te vamos a dar 6 meses de gasolina gratis, así es gratis, lo único que usted tiene que hacer es venir con nosotros a hacer una prueba de manejo, yo sé que usted va a salir encantado y seguro, recuerde que si es comprador por primera vez no importa, si tiene mal crédito o reposición tampoco importa porque aquí le vamos a ayudar para que se lleve a casa una troca, una SUV o un carro deportivo. Así que amigo, amiga, dele a su madre ese regalo que le va a durar, que le va a dar bastante servicio, un vehículo certificado de Legacy Ford que ya no anda en un carro que la deja tirada, que no le sirve el aire, que no tiene frenos, que no tiene llantas, aquí en Legacy Ford se va a llevar un vehículo de calidad, estamos en el 59 Sur, salida 36.